La música más linda de los ecuatorianos Recuerdos Para todos los inmigrantes Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que las toco son Que días tan bellos pasaba con ella Porque yo la amaba con toda ternura Por ella lloré Por ella lloré Por eso viajero Si acaso la encuentras Dile que sin ella Ya no existo yo Porque para el indio Va a estar su bocina Que toque su tumba Al morir el sol Al morir el sol Mira que bonita Esto es Ecuador Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Que suenan bocinas Que las toco son Porque para el indio Va a estar su bocina Que toque su tumba Al morir el sol Al morir el sol Yete de sabor Pepe Cobos y su Joker Prr-rico Prr-rico ¡Suscríbete al canal!